¡Oh! 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 ¡Ahí estamos apreciando a las parejitas! ¡A ver quién más se suma! ¡A luego! ¡Vamos a hacer el círculo, pues! ya mágico como una forma que siendo bien a propios y extraños oídos la música nos une la música nos integra la música señor, señora, así que seamos un solo pueblo con sentido de pertenencia la música vamos sumando vamos sumando para que el círculo también se vaya cerrando, ¿sí? y a un círculo de fismo y a un círculo de fismo Adiós pueblo de mi huacho, pueblo donde te he querido, dicen algunas partes de ser nuestra canción. Muy bien, nadie se va, nadie se va, todavía, 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 que se nos pasen sus sitios, por favor, vamos a seguir bailando y acompañando a nuestros amigos de la Asociación Cultural Sentimiento Nuevo. Nosotros también reconocemos ese saludo de cada uno de los integrantes de esta poderosa institución. Muchísimas gracias por estar en este encuentro de Sincuri. Santiago, querían los amigos, ahí está Santiago. Los amigos de Huantay, un abrazo, va incontrastable. Margen izquierdo, margen derecho, el río de Andaro, plaza Constitución, el ingenio, la una de pata. Suelten al todo, suelten al todo, suelten al todo. Queremos apreciar quién se sacrifica como torero. Nos pasan el dato de que Héctor Terrayo nos dice yo mismo soy. Ya viene el toro, ya viene el toro. Música Música Asi que señores y señores, cuando tengan la oportunidad vamos a seguirnos a la incontrastable el 15 de enero el 20 de enero mejor dicho nos vamos hasta donde para bailar con las nadas también ¡Ajá! No se escuchan los gritos de las parejas ¡A ver! ¿Dónde están esos gritos? ¿Dónde están esos gritos? Imagínate que estás bailando en los carnavales en el guancayo ¿Ya? Las calles con la presencia del respetable ¡Ya cosechaste ese choclo o la tapa! ¡Rapidito! 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 ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Que viene el cuero! ¡Que viene el cuero! ¡Apúrate! ¡Úntima melodía! a los amigos que participaron también, gracias cuando hay esa integración del público, se nota la diferencia, lo siento gracias gracias gracias, gracias, gracias una vez más reconocimiento 6-0 nadie se rinde sí, vamos a seguir aplaudiendo a nuestras instituciones